Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci. Estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cabal Café. Me alegra mucho saludarte Lucía y quiero decirte que estoy muy feliz de tener esta conversación porque estamos cumpliendo el episodio número 10 y no puedo creer que ya estamos tan adelante. Hola Franci, hola a todos. Sí, no solo que ya llegamos al episodio número 10, pero tenemos muchas ideas para otros futuros episodios. Entonces ya creo que el podcast ya ganó más energía y más fuerza y gracias a todos los oyentes de compartir sus preguntas y compartir sus comentarios porque eso nos da una tormenta de ideas de todo lo que queremos discutir en el podcast. Sí, precisamente también quería agradecer a todos aquellos que están muy unidos a nuestros episodios y nos han escrito para decir que se están disfrutando el contenido y que bueno, siguen ahí pendientes para lo próximo. Y también para ponerlos un poquito en contexto de lo que está pasando, también estoy muy emocionada de que ya pronto me uniré con Lucía en Guatemala para FTC. No sé cómo te sientes tú, Lucía, en estos días previos a realizar el campamento. Sí, hay mucha adrenalina, mucha emoción porque hacemos un evento con 15 a 16 personas, entonces uno nunca sabe cómo se va a unir el grupo, si buena energía. Hemos tenido mucha suerte que en los previos FTCs, no sé cómo lo logramos, pero estamos atrayendo a las personas que sí se llevan muy bien, entonces eso nos facilita, pero siempre hay como esa pregunta de cómo se van a llevar, cómo vamos a estar como la dinámica del grupo, entonces eso es algo que siempre me tiene un poquito inquieta hasta el momento que llegan todos y nos podemos como tranquilizar en el evento. Bueno, ese es FTC 5, pero también tenemos el próximo FTC 6 que se va a llevar en Guatemala en febrero y ya tenemos el cupo casi lleno, pero estábamos hablando con Lucía de que uno de nuestros objetivos es mantener el equilibrio del grupo y precisamente queríamos guardar esas plazas disponibles para las mujeres. Sí, correcto, y me he dado cuenta en estos años en la industria del café, como café normal, pero también en café de especialidad, que les falta un poco la voz a las mujeres porque tenemos como mucho interés de tostadores y también de hombres, pero cuando tenemos un grupo así tan dominado por un género, creo que nos falta esa diversidad y un objetivo de FTC, de los campamentos, es tener conversaciones diversas y tener muchos puntos de vista, entonces para mí es muy importante tener ese equilibrio entre mujeres y hombres y productores y tostadores porque así es como más lleno el evento y más interesante y algo que les quiero compartir, eso ha sido como un objetivo de todos los campamentos, pero cuando hicimos el número 4 en Indonesia, por estar tan lejos, yo no pude estar como tan al día a quien estaba comprando boletos y como las personas, entonces la gente que me estaba ayudando en Indonesia, ellos se encargaron de vender todos los boletos ellos mismos, entonces al final de que ya teníamos como todos los cupos llenos, me pasaron la lista y me di cuenta que de 23 participantes, 22 eran hombres, o sea solo una mujer, una única Rani que llegó al campamento y eso fue, eso sí me dio como un poquito de inquietud para ella que era la única mujer en el evento, bueno la única participante, también teníamos Lorena de FTC1 que vino como voluntaria y habían otras mujeres como parte del apoyo, parte de la logística, pero como participante ella fue la única, entonces yo tenía esa inquietud que iba a ser como muy tímida o más callada, pero no, totalmente lo opuesto, ella era como la más fuerte del grupo, ella siempre estaba como en la primer fila, estaba levantando la mano, preguntando mucho, entonces ella se puso como esa tarea, o bueno es parte de su personalidad, pero también como le dio como más fortaleza ser la única y hacer como la bulla, eso fue algo, me marcó mucho que ella fue la única que llegó al campamento, pero entonces eso es algo que sí queremos mejorar para el próximo FTC y por eso queremos invitar a las mujeres y compartir que es un espacio seguro, que es un espacio muy amigable para todos y que sí queremos escuchar de ese otro punto de vista porque ya sabemos que muchos espacios en café están muy dominados como de los hombres o el enfoque masculino. Sí, exacto, y en nuestra experiencia con la participación de las mujeres en FTC ha sido como una experiencia extraordinaria porque precisamente las mujeres dan como ese toque especial a los encuentros y se complementa mucho con la participación de los chicos, entonces por supuesto si hay alguna oyente que se quiere unir a nosotros va a ser bienvenida. Y cualquier duda, no duden en escribirnos por cualquier pregunta, aquí estamos para contestar cualquier inquietud y hablar de dónde nos vamos a quedar, como en el hotel, el transporte, como todo alrededor de la logística del evento y también como el contenido que se puede, que vamos a aprender durante el campamento. Y también que es un espacio bilingüe, inglés y español, así que tampoco ese es un limitante para sentirse aislados, vamos a tener un espacio y una experiencia muy integral, así que claro que sí pueden escribirnos. Bueno Lucía, y continuando, dándole espacio a los oyentes y a las preguntas y comentarios que nos hacen, pues vamos a continuar hoy con la sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas han sido enviadas a nuestro buzón y bueno, eso me hace también muy feliz que podamos hoy continuar para resolver, ya que por muchas regiones la cosecha está próxima a iniciar. Así es, ¿y cuál es la primera pregunta? Bueno, esta pregunta nos la hace Andrea Soto, es una barista y es un aprendiz de procesamiento. Ella nos escribe desde el Valle del Cabuca, en Colombia. Ella encontró en internet que cuando la fermentación se lleva a cabo en climas con una temperatura ambiente aproximada entre 15 grados centígrados y por unos tiempos de hasta 48 horas, se obtienen cafés con sabores especiales y delicados, mientras que a temperaturas ambiente más alta, como de 18 y 26 grados, si el tiempo de fermentación excede las 36 horas, se pueden obtener tazas con defectos como sabor a madera, rancio y agrio. Su pregunta es si es cierto esto, que hay una relación directa entre la temperatura y el tiempo de fermentación. Muy buena pregunta. Y si es algo confuso, porque sí hay una relación, pero si la pregunta de ella es que existe una relación directa, entonces la respuesta es no. No es cierto que haya una relación directa, porque no funciona así, no funciona de esa manera. Entonces quiero como quebrar un poco esa manera de pensar solo en tiempo y en temperatura, y quiero que piensen en esa relación como si fuera una relación entre fumar y el cáncer. Entonces, por ejemplo, si fumas cigarrillos, tienes más probabilidad de tener cáncer de pulmón. Es cierto, entonces sí hay una relación. Pero también sabemos que hay personas que padecen de cáncer de pulmón y nunca han fumado ni un solo cigarrillo. Y también hay gente que fuma como una chimenea toda su vida y vive hasta los 90 años y nunca le da cáncer de un pulmón. Entonces sí hay una relación, pero también hay esos casos extremos donde no es necesariamente que se necesita fumar para tener cáncer o que si uno nunca fuma, está seguro que nunca le va a dar cáncer. Para regresar a este ejemplo de temperatura y defectos o tiempo de fermentación, si tiene un clima más fresco, es más probable que va a lograr tiempos de fermentación más prolongados y obtener resultados positivos. Y si tiene un clima cálido y húmedo, es más probable que las fermentaciones prolongadas produzcan defectos porque a esos microbios les gustan esos ambientes cálidos y húmedos. Pero un clima frío no es una garantía que se puede hacer fermentaciones prolongadas y un clima cálido no te obliga a mantener tus fermentaciones cortas. Entonces, si no quieres poner mucha energía en tus fermentaciones, te aconsejo que sean más cortas porque hay menos probabilidades que van a tener defectos. Pero en el otro caso, si realmente quieres tener fermentaciones largas pero tienes un clima cálido, aquí es donde puedes inocular con levaduras o con lixiviados de una previa fermentación. A pesar de que pudiéramos tener un control, por ejemplo, entre la temperatura y el tiempo de horas, también otras variables que hemos hablado en anteriores episodios, como lo mencionabas, la inocuidad, el tipo de cereza, las condiciones del beneficio, todo esto va a influir. Otra cosa para tener en cuenta es que en climas cálidos la higiene es aún más importante. Lavar las bolsas donde vienen las cerezas, no reutilizarlas tantas veces porque cada vez si estamos usando bolsas o sacos con cerezas previas ya tiene mucho jugo y ya empieza a hacer esa acción de descomponerse. Entonces, si ponemos cerezas frescas en esos sacos en un clima cálido, creo que muchos conocen ese efecto que llegan las cerezas al beneficio y ya están calientes, ya están como sacando su calor porque ya se están fermentando en el saco antes de meterlas en el beneficio. Y como hablamos en el episodio número 9, otro tip para tener una fermentación prolongada si tienes un clima cálido es usar agua para sumergir la fermentación y eso puede ayudar a tener un tiempo más prolongado en la fermentación porque reduce el riesgo de defectos, porque reduce esa temperatura de la fermentación. Entonces, regresando a los detalles que nos compartió Andrea, que 15 grados por tiempo largo sea 48 horas o si está a 26 grados el ambiente, se tiene que cortar la fermentación. Esa dirección es más directa cuando la temperatura ambiente es la misma temperatura de la masa de café que se está fermentando. Pero lo que estamos hablando aquí es no necesariamente tiene que ser igual la temperatura de la fermentación y la temperatura ambiente porque tenemos estos trucos como sumergir en agua donde podemos cambiar la temperatura de la fermentación para que no sea igual al ambiente. Por ejemplo, hay muchas temperaturas, muchos números de horas, diferentes formas de tanque, diferentes variedades, como muchas combinaciones que podemos tener una receta que nos sale bien para tener un café delicioso y de alta calidad. Y la receta, si queremos tener un defecto, esa es como mucho más corta, como con hacer tres o cuatro cosas, por ejemplo, no lavar los sacos, no tener cuidado con la calidad de agua, tener un clima muy cálido, con mucho calor, mucha humedad y nunca lavar los tanques. O sea, haciendo todas esas cosas, sí se puede asegurar que va a haber defectos o por lo menos no va a ser una fermentación consistente, no vamos a tener esa consistencia. No, súper Lucía, creo que nos ha quedado súper claro. La segunda pregunta nos la hace nuestra amiga Paula, productora, ella es productora y tostadora en México y su pregunta es, en el episodio del BRICS, se mencionó que los grados BRICS no sirven para determinar cuándo una cereza está madura o en su punto óptimo de maduración o cuándo tiene más azúcares porque puede haber otro indicador o compuesto que interfiere en el resultado, como minerales o suciedad que está alterando la medida. Pero, entonces, ¿por qué sí sirve para la fermentación si también ahí podrían haber otros compuestos y suciedad? O, si en la fermentación ocurre de una manera diferente. Ok, muy buena pregunta y me gusta esta oportunidad de poder aclarar unas cosas porque sí entiendo que puede ser confuso que yo digo, para cereza no sirve, pero para la fermentación nunca falta, nunca me falta tomar esta medida. Entonces, para mí el BRICS durante la fermentación es muy importante. Y eso es porque no es que funciona diferente en la cereza o en la fermentación, pero tiene una función diferente. O sea, en los dos casos, un refractómetro está midiendo la concentración de sólidos disueltos en el líquido. En el caso de la cereza, asumimos que esos sólidos disueltos son azúcar y luego conectamos el número más alto con la madurez. Ese es el error. O sea, esa es la cosa que quiero que quiebren. Que un BRICS alto quiere decir que hay más azúcar y conectar eso con madurez y conectar madurez con alta calidad. O sea, esas son las dos cosas. Dado que se lee una concentración, significa que el número alto podría ser deshidratación, o sea, falta de agua. Entonces, una lectura de BRICS alta podría ser una cereza estresada y poco saludable que le falta agua y no necesariamente una cereza bien madura y llena de azúcar. Durante la fermentación, la función de medir el BRICS es de dar seguimiento y monitorear la fermentación. Entonces, nada que ver con madurez o con calidad. Como ya hablamos, yo prefiero hacer mis fermentaciones sumergidas, pero la cantidad de agua puede variar según el tamaño y la forma del tanque. Entonces, nunca estamos midiendo cuánta agua estamos agregando al tanque. Solo es echar agua para sumergir toda la masa del café. Y en ese caso, un refractómetro es muy útil porque está midiendo la concentración de sólidos disueltos en el líquido. Entonces, yo uso un refractómetro para medir el BRICS para saber si no estoy diluyendo demasiado mi fermentación. Tomo una medida para ver si estoy siendo como consistente y estamos comenzando las fermentaciones desde el mismo punto de partida. Por ejemplo, una medida de BRICS de cereza puede ser entre 15 o 30 grados BRICS. Puede ser hasta 30 si una cereza está demasiado deshidratada, como muy sobremadura. Y cuando sumergimos una fermentación puede bajar a 5 grados BRICS. Entonces, muchas veces la gente se asusta un poco si ven que en la cereza empezamos con un nivel alto de BRICS y cuando estamos midiendo la fermentación bajó mucho, como hasta 5 grados porque no tienen en cuenta que estamos diluyendo todas esas azúcares con agua porque estamos sumergiendo la fermentación. Para mí es bueno saber ese dato si lo normal es como entre 5, 6 o 7 BRICS porque puedes pasar que un día ponemos mucha agua o es un tanque diferente, una forma diferente y bajamos por ejemplo a 2 grados BRICS. Entonces, si un día estoy arrancando mi fermentación a 7 grados BRICS y otro día a 2 grados, eso quiere decir uno, que tal vez pasó algo en el campo y la cereza está como muy madura pero también puede indicar que usamos demasiado agua y estamos diluyendo la fermentación y como la concentración de los sabores. Entonces, esas dos fermentaciones no van a salir igual, no vamos a tener como esa consistencia. No es que van a salir mal pero no van a salir igual y el objetivo es tener esa consistencia. Por eso me gusta usar el medidor de BRICS porque si llego a medir 2 grados BRICS puedo decir ok, ¿qué podemos hacer? Si tal vez necesitamos sacar un poco de agua del tanque antes de inocular y antes de como ir más avanzados en la fermentación podemos drenar un poco el tanque para concentrar más el azúcar que está ahí o si por ejemplo no es posible si empezamos a drenar el tanque ya podemos ver que mucho café va a estar como seco en la parte de arriba yo puedo agregar tal vez musílago de una fermentación previa o tal vez le quiero agregar azúcar como azúcar añadida para subir como el número de toda la masa para poder arrancar del mismo punto. Bueno la siguiente pregunta también nos la hace nuestra amiga Paula ella tiene una pregunta sobre el episodio de doble fermentación donde hablamos sobre las diferencias de procesamiento de este término recordemos que decíamos que ese término de doble fermentación se refiere a dos tipos de procesamiento en diferentes lugares del mundo y la pregunta que ella hace es si de todas formas o en todos los casos sería una sola fermentación y que debería llamarse fermentación extendida y no doble o si se dice doble fermentación porque se termina una e inicia una nueva fermentación bueno tal vez ya están un poco cansados de escuchar esta respuesta pero eso depende entonces no es necesariamente de una manera o de otra vamos a a sacar un poco más como los detalles de esta pregunta porque yo estoy de acuerdo con Paula que en general es más exacto decir fermentación prolongada o una fermentación secuencial por ejemplo cuando mencionamos que la fermentación puede continuar hasta la fase del secado eso lo hablamos en el último episodio en ese sentido no es una doble fermentación como una fermentación en tanque y una fermentación durante el secado en ese caso es la misma fermentación extendida una fermentación prolongada hasta hasta la fase del secado no es una fermentación doble aunque parezcan que sean dos pasos en el tanque y después en el secado en la mayoría de los casos en realidad se trata de una fermentación prolongada sin sin embargo es posible interrumpir una fermentación y iniciar una segunda entonces el opuesto también es correcto por ejemplo en el vino tinto casi siempre hay dos fermentaciones distintas el primero es donde se produce alcohol o sea la levadura consume azúcar y produce alcohol entonces se llama la fermentación alcohólica o la fermentación principal luego cuando la levadura ya haya consumido toda la azúcar ya hay espacio para las bacterias malolácticas que convierten el ácido málico en ácido láctico entonces en el vino no usamos el término doble fermentación porque es estándar tener tanto la fermentación de levadura como la fermentación de bacterias o sea es tan común que no necesitamos identificar dos pasos es como siempre tenemos las dos en el vino tinto en el vino blanco es como mitad mitad a veces se hace a veces no pero en el vino tinto es muy común tener estas dos tradicionalmente se deja que comience la levadura y cuando termine de convertir los azúcares se inicia la segunda fermentación bacteriana y eso es porque tienen comida diferente como ya dije en la levadura se enfocan en las azúcares y la bacteria en los ácidos en convertir ácido málico al ácido láctico tienen como diferentes espacios diferentes comidas entonces si son dos fermentaciones distintas o sea los microorganismos que están fermentando son diferentes y están usando diferente gasolina para hacer su trabajo pero también es posible porque están ocupando diferentes espacios realizar ambas fermentaciones al mismo tiempo porque no están interfiriendo una con la otra porque están comiendo cosas diferentes la moda en el vino es combinarlas y hacerla al mismo tiempo igual para desocupar el tanque más rápido y usarlo otra vez para nuevas uvas que vienen entonces si es un poco complicado y es como al gusto de cada uno para decir cómo vamos a hablar de estas fermentaciones puede ser una fermentación doble porque son diferentes microorganismos que están funcionando en ese momento o puedes decir doble porque está pasando en dos etapas diferentes o tal vez no se necesita decir nada como en el vino no es no es importante distinguir esas dos fases ya sabemos que las dos están ocurriendo entonces no sé esto es como un poquito más de filosofía esta pregunta de paula porque no creo que hay una respuesta científica que sea la correcta es como más a la industria o más a nosotros la industria de café para decidir cómo queremos hablar de estas cosas si queremos decir buscar como la etiqueta más correcta que yo creo que no existe o tal vez ni necesitamos esa etiqueta tal vez solo es una fermentación porque tiene que ser doble o porque tiene que ser extendida o prolongada sí y lo interesante aquí es como el rol del productor de que pueda entender también su proceso que así mismo lo pueda defender y si él decide llamarlo fermentación extendida pues tenga el suficiente argumento para defenderlo y está bien y estar muy seguro de lo que hace para que no se confunda porque fácilmente entre todos estos términos podemos llegar como una bola de nieve muy grande que no logramos descifrar sí total y algo que quiero aclarar un poco es que hay muchos términos que estamos usando en el café que pensamos que están definidos están en un diccionario y hay una definición correcta y solo es que nosotros no sabemos cuál es la manera correcta de aplicar estas etiquetas pero no es así porque la industria de café especialmente estos cafés especiales todavía estamos desarrollando definiendo cómo vamos a hablar de café no es que ya está escrito y como cerrado el libro no todavía se está escribiendo entonces tenemos que ser como un poquito más activos para decidir cómo queremos hablar y lo que he visto es que los que tienen la voz más fuerte son los tostadores y los compradores pero no son los que están haciendo el trabajo quiero alentar a los productores de conocer el proceso y de tener esa voz para decir yo quiero usar el término doble fermentación porque x o yo solo voy a decir fermentación por esa razón tomar más espacio en la conversación porque ahorita está demasiado dominada por los compradores y como digo ellos no es que es malo pero ellos no son los que están haciendo el trabajo no están fermentando el café entonces para tener una opinión tan fuerte sobre algo que no están haciendo eso para mí me parece muy descalibrado fuera de balance la siguiente pregunta la hace Javier él es un productor que conocí en Calima Arien en Colombia él pertenece al pequeño grupo de productores que está haciendo su transición de la cafecultura tradicional al café especial y él dice que le pareció importante escuchar que la calidad del café y sus buenos atributos inician con las buenas prácticas que se hacen en el campo con los agricultores y él dice que si sería correcto pensar que con la fermentación y siguiendo un protocolo de procesamiento cada vez él podría asegurar un perfil de tasa sin importar la variedad eso también es una pregunta muy interesante y también voy a decir que depende hay como dos maneras de ver este tema yo pienso que la variedad sigue siendo importante porque la variedad indica o determina la genética y la resistencia a plagas entonces para la calidad ese punto es muy importante en ese sentido la genética de la variedad sigue siendo muy importante no es que podemos descartar y tener cualquier variedad en cualquier lugar por ejemplo como estamos cuidando esta variedad es como que densamente está plantado el balance de sol y sombra y también la nutrición y si una variedad no se adapta bien a sus condiciones de cultivo ningún procesamiento podrá salvarla entonces no es que podemos tratar la planta de cualquier manera pero con un buen proceso vamos a rescatar ese mal cuidado en pero por otro lado hay procesos como maceración carbónica o fermentación anaeróbica que con un perfil de taza muy fuerte que muchas veces no pueden no se puede identificar si es un geisha o un castillo o sea el proceso es muy fuerte que si opaca la variedad y en ese sentido puede hacer que una variedad sea irrelevante y tal vez puede esconder un poco lo que está pasando en el campo o tal vez alguien solo está comprando cereza de cualquiera que viene a dejarla en el beneficio o sea no son dueños del campo y solo tienen lo que está enfrente y tienen que decidir qué tipo de proceso vamos a hacer con esta cereza entonces de una manera es necesitamos combinar la genética con el lugar donde está creciendo y también lo podemos combinar con opacar si eso rompe mucho como el pensamiento de que vamos a ser iguales a los demás porque aunque hagamos el mismo procesamiento y tengamos por ejemplo la misma variedad no quiere decir que el café va a ser igual porque pues como tú dices incluye mucho la nutrición y las condiciones del campo también si también necesitamos tener en cuenta que el tueste va a influir mucho la taza final entonces el mismo café si se pone con un comprador que le gusta tostar un poco más fuerte o un poquito más oscuro desarrollar más como el caramelo comparado con otro tostador que prefiere hacerlo más ligero o tiene una curva diferente igual hay muchas maneras de sacar una identidad como algo individual de tener identidad distintas con un proceso parecido o una variedad parecida o tal vez de la misma finca pero sigue siguen otros pasos que nos dan esa oportunidad de tener un café único y especial bueno lucida entonces esas han sido las preguntas de esta segunda parte de nuevo como decíamos muchas gracias a los que se animaron a dejar sus preguntas y decirles que tenemos aún el buzón abierto y dispuesto para que ustedes puedan dejar sus comentarios y podamos traerlos para discutirlos aquí en nuestras conversaciones si muchas gracias francy por recopilar todas estas preguntas y darnos la oportunidad de hablar de mi tema favorito bueno y hemos llegado al final de esta conversación pero si deseas dejar tus comentarios o preguntas frente a este tema o próximos episodios puedes escribirnos a preguntas cabalcafe arroba gmail punto com también puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web lucha punto coffee l u x y a punto coffee allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café gracias por llegar hasta aquí hasta la próxima muchas gracias francy chao pues chao pues todos m de otra y Gracias por ver el video